Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash & Co Show, mi gente, trayéndote otra reacción más, esta vez con los chicos, con mis chicos de CNCO, una de las agrupaciones mías favoritas de hace ya cuántos años, ya dos años, por ahí. Señores, nos fuimos con esta canción nueva de CNCO, Party, Humo y Alcohol. Una canción que ya me han escrito por ahí, que está muy buena, espero que sea algo diferente, porque quiero ya que CNCO se desconecte de lo que era CNCO del pasado. Así que vamos a ver qué tal la canción, recuerda por favor suscribirte, reviéntame esto de like y déjame en los comentarios qué parte de la canción te ha gustado más. Así que ya tu chave, vamos allá, mi gente. CNCO, vamos allá. ¡Duro, duro! ¡Wow, este ritmo está duro! ¡Christopher Vélez! Muy duro como siempre. Óyeme, óyeme, me gusta de una vez el estilo de esta canción, se escucha muy diferente, señor, pero muy diferente. La nena se puso a luchar con sus zapatillas, escucha y su cartera adiós. ¡Álvaro! ¡Zadiel! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Álvaro! Se fueron señores, disculpen por parar mucho, recuerden que esto del copyright está podón. Señores, vuelvo y repito, qué ritmo ni más chulo, se están yendo fuera del estilo de ellos y creo que le queda súper bien. Y me gusta de una vez, ustedes saben que yo siempre hablo de Laufe y de los chicos. Christopher Vélez, Zadiel, vamos duro. ¡Duro, duro! Bien, señores, bien, bien, bien. Vamos a ver la entrada de Richard Camacho. ¡Chau! ¡Ey! Mirad los cuatro ahí, qué duro se ven de negro. ¡Ey! ¡Ey, Richard! Señores, CNCO creo que va a dar mucho de qué hablar con esta canción. Creo que se van a ir lejos con esta canción, señores. Está muy buena, pero recontra ultra mega buena. ¡Erik! ¡Wow, mano! Me gusta el flow de Eri. Está duro, duro, duro. Y los lentecitos, brutal. ¡Qué duro! Me gusta el atrevimiento de ellos al cambiar de ritmo. Yo creo que fue muy importante eso para que así le dé otro color a la agrupación. Si siguen con este ritmo, con esta clase de canciones, diferente a la de CNCO, creo que se va a dar muy bien todo. ¡Ey, Dior! ¡Duro! ¡Wow! Yo no sé por qué cada vez que yo veo a Sadie lo veo más grande. Parece que el muchacho crece todos los días, pero siempre está como inmenso, ¿no? ¡Christopher Velez! Cambio de pensamiento, ya no cree ni en flores ni en cuentos. ¡Duro! Solo vive el momento sin mezclar los sentimientos. Me gusta ese, 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 ese vaina de... Tan, 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 tan... Pam, pam, para, pam, 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 pam... Como ese ritmo, la canción, muy buena. Con su zapatilla, Guchi y su cartera, Dior. Dice que sin compromiso le va mejor. ¡Muy duro! Se puso paella, eso está en el amor. Señores, 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 señores. Esto se va ahí hasta Japón, hasta Tokio, hasta... Todos esos lugares asiáticos, porque esta clase de música gusta muchísimo en esos lugares. Hasta a mí se me da como, como que se me mete el Michael Jackson. ¡Vámonos, Richard! ¡No está duro! Álvaro, me gusta mucho ese outfit blanco. O como metal con blanco. No, 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 no distingo bien, pero es por ahí. Se puso paella, eso está en el amor. Ahora sale pa' la estrella hasta que salta el sol. Me encanta. ¡Wow, señores! Está muy chulo. Muy, muy chulo. Viéndolo todavía un poquito más de cerca. Ese outfit. ¡Wow! Todo lo que le hicieron, yo no sé. ¡Hackera de tu cuerpo! Esa toma ahí de Richard Camacho quedó muy bien. ¿Saben qué? Yo quisiera... Esto es como algo... Parte. Yo quisiera como que cuando graben los videos de Ciencio, a cada uno de ellos como que le den su tiempo en la cámara. Porque algunas veces, por ejemplo, está cantando, no sé, Sadiel. Y mientras él está cantando, presentan imagen de otra cosa. Está bien, pueden presentar imagen de otra cosa, pero que le den tiempo a su rostro para que así las chicas puedan apreciar la ciencia y lo que ellos están cantando. Pónganme en los comentarios si están de acuerdo conmigo, sí o no. ¡Duro! Bárbaro, señores, qué duro. Recuerden, chicas, que voy a tener que cortar el video o modificar un poco por el copyright, vuelvo y reitero. Ustedes saben, no se molesten. Ciencio me hace bailar, sí. Fuerte. Me gusta. Wow, Christopher Belli ahí, durísimo. Ese tinte blanco le queda durísimo, señores. Me gusta mucho la chaqueta que tiene. Anillito, ese juego de anillito. Los lentes están muy bien, señores. El grupo está fantástico. Creo que este 2022 vienen fuerte. Oye, oye, oye. Con su zapatilla, cuchillo y su cartera, dios. Duro, señores. Escríbanme en los comentarios qué parte de la canción te gusta. ¿Cuál es la parte favorita tuya? Si te gustó, ¿cómo le metió Sadiel, Eri, Christopher Belli o Richard Camacho? Déjamelo en los comentarios. Qué duro está esta canción, muy buena. Y eso, que la estoy escuchando por primera vez. Imagínate cuando tú la escuchas dos o tres veces, ya se te queda. Hey. Este pasito de Richard ahí sentado. Duro, Richard. Con su zapatilla, cuchillo y su cartera, dios. Dice que sin compromiso lo mejor. Siento que en este video, corrijanme si en sí, honor, pero como que a Richard le han dado un poquito más de cámara que a los demás. A Richard y a Sadiel. Fíjense en lo que le estoy diciendo. Miren el video de nuevo. Y a Richard Camacho y a Sadiel le han dado más cámara. Y me gusta eso, que le hayan dado mucha cámara a Richard. Me encanta, de verdad, señores. Yo, mira, mira, se fue Joel. Y discúlpenme porque hay Ciencio en el que no le gusta que mencionen a Joel cuando ya se fue del grupo. Pero saben que Richard Camacho, la voz de Richard Camacho, si saliera de Ciencio, ya se pierde la esencia totalmente del grupo. Pónganse a pensar en lo que yo digo. Sale Richard Camacho del grupo, si un ejemplo le da por salirse, y Ciencio ya pierde la esencia porque la voz de él es muy llamativa. Muy duro, señores. Durísimo. Ciencio rompió 2022. Ciencio durísimo. Creo, vamos a poner un poquito esto por acá. Creo que Ciencio viene con canciones muy buenas, señor. Muy, muy buenas. Porque si lanzaron este ritmo es porque ellos tienen un par de cosas guardaditas durísimas. También aconsejaría a los managers de Ciencio que lo pongan a hacer colaboraciones con otros artistas, señores. Ya necesitamos ver un Ciencio con un Osuna, a Ciencio hasta con un mismo Daddy Yankees, Ciencio con un Arcángel, con Lunai, con Rao Alejandro. Necesitamos esa colaboración. Voy a estar hablando de ese tema luego. Bueno, mi gente, me encantó el video. Está durísimo. Creo que la canción es muy buena. Repito. Ya tú, Chávez. Recuerden, Ciencio, por favor. Si tú no estás suscrito, suscríbete al canal. Activa la campana. Y reviéntame esto de like, por favor. Porque es muy necesario que el canal siga creciendo. Estaba un poquito parado, pero voy a seguir metiéndole de a duro con Ciencio, de canciones viejas de ello y todo eso. Así que ya tú, Chávez. Esto es Dashen & Co. Chau.